Que de parecer si nos escapamos Juntos del planeta y no volvemos Que de parecer si nos enamoramos Y cerramos el trato con solo un beso Que de parecer si nos escapamos Juntos del planeta y no volvemos Que de parecer si nos enamoramos Y cerramos el trato con solo un beso La noche está muy buena pa' malgastarla Llámame tranquila que te contesto La luna está llena y hay mucha calma Queda entre tú y yo lo que estamos haciendo Mami tú estás dura, tú estás en talla Pero nadie entiende tus sentimientos Angelito mío mantén tus alas Móntate conmigo y nos perdemos Entonces qué vamos a hacer Porque yo te quiero ver Estoy notando que existe una reina por cada rey Contigo siento poder Contigo puedo ser fiel Contigo pasan las horas y me doy cuenta después ¿Y qué será lo que me está pasando? Siempre estás en mi mente vagando ¿Qué te parecer si el amor está falso? ¿Qué te parecer si nos escapamos? Juntos del planeta y no volvemos ¿Qué te parecer si nos enamoramos? Y cerramos el trato con solo un beso Esto es lo que vamos a hacer Noche llena de placer Baby, olvídalo, todos vamos a desaparecer Hasta el amanecer Un mundo que conocer Ven conmigo, mami, solamente déjate ver ¿Y qué será lo que me está pasando? Siempre estás en mi mente vagando Tolera Si el amor está falso Quisiera Que siempre está a mi lado ¿Qué te parecer si nos escapamos? Juntos del planeta y no volvemos ¿Qué te parecer si nos enamoramos? Y cerramos el trato con solo un beso ¿Qué te parecer si nos escapamos? Juntos del planeta y no volvemos ¿Qué te parecer si nos enamoramos? Y cerramos el trato con solo un beso Yo, black and white down Con el duque, bien romántico Black Music Mr. VL And we out, ché And we out, ché